Ya es oficial, el día de hoy en Japón ha salido el trailer que nos enseña el adelanto de Stonehenge no sin antes presentar el K-Visual oficial, es decir, el póster del anime que ya había estado circulando desde varios días atrás con la actriz de voz de Jolene, la carismática Pyrus Ai, o de cariño, Ei-chan Ei-chan es una persona muy especial, es una actriz de voz, es una seiyu que es mitad egipcia y mitad japonesa así como el personaje de Dio Brando El contexto de Stonehenge nos ubica en 2011, es decir, 10 años después de los eventos de Bento Aureo con la hija de Jotaro Cuyo, Jolene Cuyo Acá nos ubicaremos en la prisión de Green Dolphin en Estados Unidos y habrán varias ubicaciones interesantes como Cabo Cañaveral esta es la sexta y la última parte que digamos va a cerrar una etapa enorme de Jojo's Bizarre Adventure ya no va a ser igual una vez finalice Stonehenge pero vamos a ver el trailer, te voy a dejar mi reacción y mis gritos de perra loca ok papu, se estaba viendo la transmisión de Jojo's y se vi en el trailer, lo hizo titulado y fui por mi figura, amigos de verdad ahí está, Han Sufai, Ei-chan, ahí está la home venga, venga Warner, carajo los colores, ahí está Jolene y el accidente que la lleva a la prisión de Green Dolphin 2011, Estados Unidos, 15 años, 15 años el tatuaje de Jolene, la mariposa que es el logo de la temporada ahí está, la marca de Joestar, eso ya lo habíamos visto en Twitter en Twitter se filtró esas imágenes ahí está, la prisión Green Dolphin Kujo a Jolene y Jotaro así comenzaba la parte 3 o sea, era una relación entre padre e hija de que Jotaro empezaba en prisión entonces con el espíritu malvado que era el stand de Star Platinum que hermosa es Jolene la pelota de béisbol Miniseke, perdón Emporio el niño esa es como la flecha de los stands ahí está Jotaro, 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 Jotaro Jotaro, Jotaro, Jotaro Jotaro, Jotaro chichi, Jotaro Hermes Costello Foo Fighters Emporio el niño Weather Report, Weather Report, Weather Forecast Narciso, Jotaro venga Jotaro, nos vemos en el aguante parte 6 Jotaro, 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 Jotaro Jotaro, 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 Jotaro Jotaro, 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 Jotaro Hermes Uy, habló de Aizuke Ono es la voz de Erwin igual en Shingeki ¡Esto hombre! ¡Ora, ora, ora, ora! Hermoso, hermoso, hermoso está Narciso ¡Esto hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, Jotaro, venga, Jotaro! Muy bien, muy bien ¡Aplauso! ¡Venga! 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 ¡Venga, Jotaro! ¡Venga, Jotaro, Jotaro!